Hola a todos, ¿cómo les va? Últimos días del mes de julio y para este día jueves les cuento que el cielo estará parcialmente nublado a despejado en el centro del país, se espera muy buen tiempo y además también viento norte, lo cual va a hacer que las temperaturas máximas aumenten por la tarde. ¿Qué va a pasar al sur de la región pampeana y gran parte de la Patagonia? Ambiente frío, también nevadas en zona cordillerana y precordillerana y tiempo inestable para el oeste de esa región. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a estar el tiempo ahí este día jueves? Les cuento que se espera cielo parcialmente nublado al oeste con mínimas de un grado bajo cero, cero y cuatro grados, pero las máximas serán desde los 15 hasta los 18. Esto se debe al viento norte y vamos a ver entonces que para Capital Federal ahí la máxima será un poquito más baja, 14 grados y la mínima de 5. Mar del Plata, Costa Atlántica y alrededores con mínima de 4 grados y máxima de 12. No se esperan lluvias para este día jueves, pero sí frío durante la mañana y la noche. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias.